Nara, 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 nara Viaje con nosotros si quieres gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfruta de todo al pasar, disfruta de las hermosas historias que les vamos a contar Viaja con nosotros si quiere encontrar atractivos monstruos que te sonreirán Y disfruta del gusto que da y disfruta De la amistad de sirenas y de serpientes de mar En sus viajes los romances abundarán y en sus viajes los dragones abrazarán Serán suyos, Marlene y Tartán serán suyos Quien compra nuestros billetes contra la felicidad Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos al mar todos juntos Quien compra nuestros billetes contra la felicidad Viaja con nosotros si quieres gozar Viaja con nosotros a mil y un lugar y disfruta de todo al pasar Y disfruta de las hermosas historias que les vamos a contar La naranada, la naranada, la naranada, la naranada, la naranada, la naranada, la naranada Todos juntos iremos al mar todos juntos Quien compra nuestros billetes contra la felicidad ¡Gracias!